¿Pero por qué? Porque no tengo dinero, pues. Pero que ya... Oye, Mónica, ¿viste esto? Te vas a cortar. Es que ya... Ya sé. Y ayer también me dijeron que... Ayer no vino nadie. Con perros. ¿Para de con perros? Si lo único pero es que aquí... No, en serio. Ayer no vino nadie. Ayer no vino nadie. No, yo te... Tú, tú dime, tú dime. ¿Vino alguien ayer? Nomás dime, es todo. No quiero después que me enseñen a... ¡Vante, mija! No, yo vine a aportar por el negocio de Tania. ¿Por las... Las amarillas? Sí, Tania viene como en media hora. Ah, mira. ¿Qué le marquemos usted? ¿Quiere que le marquemos por teléfono? No, pero yo vine aquí el jueves. El jueves. Acá, si me viene a hacer por acá, por ahorita vamos a pedirle. Tienen que apuntar usted y pararemos con la tania. Mira, ¿quiere venir mañana a las 10 de la mañana? Ella va a venir. Y le voy a decir que traiga variedad y tú le compras. Sale, mi amor, sale. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pinta, pues. Sí, vino ayer, pues. Ah, pues entreguardo. ¿Verdad, Lupita? Ok. ¿Voy a la cocina? Sí, sí, sí. Tania va a venir mañana a las 10. A las 10. Y va a venir como en una hora más también. Si quiere en una hora venir, pues aquí vamos a estar. ¿Tu hermana, amiga mía? ¿A poco? ¿A poco? Pues salúdamela mucho. Ah, ok, mía, pues salúdamela mucho. Y cuando ande por acá, pues, que venga a saludarnos. No sirve. Aquí tengo una. Ok. Me hace mucho daño el sol. Si me chamarra la térmica, la neta. ¿Quién le hace mucho daño el sol? Dice, ¿por qué no va? Si me chamarra la térmica, me hace... ¿Quiere una térmica? Claro. Ni en Alaska las usan ya de tanto calor. Yo sí las uso, gente. Sí. Térmico, lo puedo usar, tipo de calor, no quiere. ¿No crees? Anda acá de cuento el oído para... Sí, ¿verdad? Sí, ya, sí. Ahorita que vengan a los otros. Sí. Sí, mija. Claro que sí. Bye. Saludos. Adiós. Ay, moniquita. Entonces, el fulano vino a traer tu encendedor y se fue. Fue todo. Ya te dije, ¿no? Sí, así es. No tuvieron nada que ver, nada. No durmió aquí, nada. Es que después me dijeron que en la noche vino otro. Mira, ¿a qué yo creer, amigo, o qué? ¿A ti? Sí. Pero, pues, dime tú la verdad. Ok. Yo te voy a creer a ti, pero yo te estoy diciendo. Sé sincera. ¿Pero saben si quieres saber vuestra televisión, eso que te están diciendo las cosas? No. Nunca vamos a saber. ¿Por qué? Ah, entonces tú sabes, entonces. No, ojalá supiera. Puede haber sido cualquiera de nosotros. No, de nosotros me voy a ganar. Pues sí. Pero bueno. Mónica fue a pedirle a Tania las cámaras y el señor dice que no estaban funcionando ese día. Qué raro. Qué raro. ¿Pues yo qué quieres que haga? No, no. Oye, ¿y qué te dolía? ¿Qué dijo Tania? Sí, se me quebró una mola. Ay, déjate hoy. Ahorita te voy a dar medicamento. Yo, pues, al que se pasa, me cago. Ajá. Te voy a dar T caroloco, T... No, pero que ella me trajo, pues, ya no me lo trajo completo para no completar medicamento. Ajá. Me dio una parte y, pues, ya se te lo acabaron. Es lo que yo le dije a ella, pues, en la... Ah, sí. ¿Igual? Que te lo lajo. Así es. Esa usan así, esta te voy a dejar aquí. Ok. Esa es la de aquí. Ah, que mimón, y pues, yo dije, con razón ya, quebró nuestro compromiso, dije. Anda con el encendedero. Anda con el encendedero, dije yo. Ya te conociste lo mejor, menor que yo, ajon que yo. Una más joven que tú. O alguien más, por favor. No. Uuuu. Síguese, mene, si tú haces siglos que no me tocas, que no me tocas a verme. Nada más. Ay, todos los días vengo, Moni, y no me digas que hace siglos que no vienes. Para mí es una eternidad. No.